El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad el derecho de las candidaturas independientes a un financiamiento público total para gastos de campaña por un monto de $42.963.332, en tanto que las aportaciones económicas privadas no deberán rebasar el 10% de los topes de campaña establecidos previamente por el Consejo General. En sesión ordinaria se estableció que el financiamiento público que corresponderá a cada candidatura independiente dependerá del número total de las que obtengan el registro para cada uno de los tres cargos de elección popular en la contienda, Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales. El presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Benito Nací Fernández, explicó que con este acuerdo se brinda certeza y, sobre todo, se garantiza la administración oportuna del financiamiento público a quienes obtengan una candidatura independiente. Sobre la posibilidad de que alguna o algún candidato independiente renuncie al financiamiento público que por ley le corresponde, el Consejo General aprobó que esos recursos presupuestales se distribuyan entre las candidaturas independientes que mantengan el registro, sin importar el cargo de elección popular. Cabe destacar que el tope de gastos de campaña aprobado por el Consejo General en octubre de 2017 es el siguiente. Para presidente de la República, 429.633.325 pesos. Por cada fórmula de diputados por el principio de mayoría relativa, 1.432.111 pesos. Y en el caso de los senadores, varía por entidad y va de los 2.864.222 a los 28.642.220 pesos. Notimex.